En AploidX encontrarás juegos, aplicaciones y muchas cosas más. ¡Suscríbete! Érase una vez un zapatero muy trabajador que vivía en una humilde casita. Se pasaba el día cosiendo zapatos para conseguir dinero y alimentar a su familia. Tanto trabajaba el pobre zapatero que, por las noches, se quedaba dormido sobre la mesa del taller. Cuando despertaba el día siguiente, se daba cuenta de que aún le quedaba mucho trabajo por hacer. Un día, el zapatero volvió a quedarse dormido antes de acabar su último encargo. Pero, mágicamente, por la mañana, había sobre la mesa un precioso par de zapatos terminados. ¡Sorprendido! El zapatero le contó a su mujer lo que había pasado. Justo en ese momento, entró en el taller una bonita muchacha que se encaprichó de los zapatos en cuanto los vio. Con el dinero que la joven les pagó a cambio de los zapatos, el zapatero y su mujer compraron pan, queso y hasta una gallina. Mientras tanto, la muchacha salió a dar un paseo con sus zapatos nuevos y todo el mundo pudo ver lo bonitos que eran. Así que, poco a poco, los vecinos se fueron acercando al taller del zapatero para encargarle zapatos tan elegantes como los de la muchacha. El zapatero tenía tantos encargos que tuvo que trabajar otra vez hasta muy tarde y no pudo evitar quedarse dormido sobre sus herramientas. A la mañana siguiente, volvieron a aparecer sobre la mesa del taller un montón de zapatos. Esta vez, eran aún más bonitos. El zapatero vendió las sandalias, las botas, los botines y con el dinero que ganó, compró una vaca. Así tendrían leche fresca todos los días. Una noche, el zapatero y su mujer decidieron quedarse despiertos para descubrir quién hacía los zapatos mientras ellos dormían. Cuando estaban a punto de quedarse dormidos, el sonido de unas pequeñas... Las pequeñas pisadas los despertó. Había tres duendecillos trabajando con mucho esmero. Uno cortaba el cuero, otro lo cosía y el último lo decoraba con botones y cordones de colores. ¡Qué zapatos tan bonitos hacían! Resuelto el misterio, la pareja decidió hacerle a los duendecillos un bonito regalo. Querían darle las gracias por su ayuda. A la noche siguiente, el zapatero dejó sobre la mesa una bonita sorpresa. Cuando los duendecillos la descubrieron, se pusieron muy contentos. A la mañana siguiente, había una pequeña nota sobre la mesa. Tan pequeña, que el zapatero necesitó una lupa para leerla. Querido zapatero, gracias por todo. El pastel estaba delicioso. Sigue siendo tan honrado y trabajador. Y te ayudaremos siempre que lo necesites. Tus duendecillos. Así que, el zapatero continuó trabajando duro mientras sus zapatos se hacían cada vez más famosos en el lugar. Y los tres bendecillos cumplieron su promesa. ¡Suscríbete al canal!